¿Qué es la biología? ¿Qué te va a sonar? Hay unos córbidos en Norteamérica que para llegar a su alimento son capaces de fabricar un instrumento, pero lo gracioso no es eso, eso lo hacen muchos animales, lo gracioso es que enseñan a sus crías a fabricar el instrumento y además lo más gracioso es que depende de la zona de Norteamérica donde estás estudiando a esos córbidos, la forma de fabricación es distinta, luego habría algo parecido a una cultura en esos córbidos. ¿Qué opinas? Que la conducta animal es muy compleja y que qué entendemos, Olga, por fabricación. Hay una evolución en la fabricación de esas herramientas y qué entendemos por fabricación. Porque yo lo que veo con respecto a la conducta animal y a la conducta humana, con frecuencia lo que encuentro son muchos antropomorfismos. De hecho, se habla de conducta técnica. Yo no observo que los animales tengan una conducta técnica, aunque sí observo que tienen una conducta instrumental muy compleja. Por supuesto que los animales aprenden, aprenden por imitación y los animales aprenden y desarrollan todos sus instintos por aprendizaje y algo que el instinto requiere también de un aprendizaje. Y que las crías aprenden de los padres, pues claro, los leones aprenden de sus padres a cazar y utilizan técnicas instintivas de caza grupales que se aprenden. Pero, ¿hay una evolución en ese uso de instrumentos? ¿Es una verdadera fabricación conforme a una causa final? Yo no termino de verlo, la verdad. ¿Hay una evolución en el uso, en esa supuesta cultura animal? No la veo, ¿no? No lo sé. Yo no veo nada, no, que no veo nada en la conducta animal que me permita inferir una conducta inteligente en el sentido estricto que utilizo la palabra inteligente como conocimiento abstracto. Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor es simplemente determinista, pero entonces si estamos usando el determinismo en ese caso, ¿por qué no lo usamos en todos los casos? Entonces, o sea, yo tampoco lo sé, te lo pregunto para saber tu opinión. Tú no ves ahí una conducta técnica, simplemente una instrumental compleja. No veo la diferencia. Lo que veíamos antes, o sea, una conducta técnica es la modificación de la materia conforme a una idea ejemplar que yo me formo, totalmente abstracta, en orden al cumplimiento de un fin, de esa herramienta. Y la modificación es abierta, no es homogénea. Quiero decir, yo puedo modificarla. De hecho, las herramientas tienen distintas formas, ¿no? Y pueden cumplir la misma finalidad. Pero ese conocimiento abstracto necesario para la fabricación de herramientas y, por lo tanto, para la cultura, los animales no han desarrollado cultura. ¿Y no podría ser un previo? A lo mejor si dejamos pasar muchos años, ¿eso se puede identificar como una cultura? No lo creo, no lo creo. Bueno, solo quería saber. Sí, 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 sí. Es lo que opino, que no lo creo. Que el único animal que tiene cultura es el hombre y, además, la necesita biológicamente, que eso es muy curioso. Sí, en eso estamos de acuerdo. Que el bicho humano no se explica biológicamente, incluso en su biología, ¿no? ¡Guau! Bueno, aprovecho porque a mí me había surgido un tema que creo que está un poco relacionado y comentar con respecto a lo que ha dicho Olga, o algo que intuyo de lo que ha planteado Olga, y es que cuando se habla de genética hay dos variables que están ahí, que creo que somos todos conscientes, pero a veces nos acercamos. Una es la estadística, Javier en algún momento lo ha comentado, que al final toda la genética depende de la estadística, y a veces eso no nos gusta porque, efectivamente, decir que va a pasar algo o no y no tener claro, y ahí está. Pero otra es la variable temporal, y eso es un poco lo que en la última parte de la charla a mí me ha venido a la cabeza, y creo que Olga de alguna manera lo puede plantear, en esta diferenciación que habéis hecho los dos, en si la parte humana aparece antes o después, y depende de la biología. El hecho de que temporalmente lo que ha tardado el hombre, el ser humano, en evolucionar es inmenso, o sea, la línea temporal nunca la podemos dibujar, cuando un profesor hace su dibujo de la línea temporal, se nos olvida que es que no tendríamos pizarras para hacer la línea temporal real, y quiere decir hasta qué punto otros seres vivos, por ejemplo, están en su inicio para llegar al nivel que nosotros hemos llegado ahora. Entonces, que a veces no ha tenido tiempo suficiente para evolucionar, como para poder decir que generan o no generan cultura, en este caso, y nosotros desde como ser vivo privilegiado decimos, pues están a años luz, pero es solo un problema de que de aquí a millones de años a lo mejor existen otros seres vivos con estas capacidades. Si puedo intervenir, yo creo que no. Es una opinión. Sí, no, es una completamente opinable. Yo no creo que es una cuestión temporal, o sea, es una cuestión que ocurran sucesos, o sea, no es un continuo, son hechos discretos, o sea, que ocurran sucesos discretos. Yo creo que hay un… no sé cuál es la causa, pero la consecuencia biológica es que hay una alteración en estructuras anatómicas en el cerebro y distintos planes corporales. Eso ocurre porque hay una serie de genes homeóticos que, bueno, de repente se duplican y esa duplicación de genes homeóticos muchas veces es la causa de determinadas estructuras corporales. Entonces, mi argumento es que eso, que no es gradual, eso es drástico, o sea, a ver, ojo, drástico, en unidades de tiempo geológicas, por supuesto, ¿vale? A mi juicio eso es causa suficiente para el comportamiento humano, para las características humanas de las que nos define Ángel, que me gusta conocimiento abstracto y operaciones psíquicas superiores. En los ejemplos que pone Olga, ¿hay algunos comportamientos similares entre humanos y pájaros, o entre humanos y ratones, o entre humanos y otro animal? Pues sí que lo sabrá, pero esa humanidad definida por Ángel, yo creo que es, a día de hoy, es exclusivamente humana y tendría que ocurrir en nuestro sistema procesos tan tajantes y tan drásticos como los que ocurrieron, en términos de movilización del genoma, por ejemplo, para dar lugar a esas estructuras, que existan en otros universos o en otros sitios del universo, por supuesto, pero aquí tendría que haber una variante ambiental, un cataclismo, mi opinión. O sea, mi discusión o en lo que yo me contrapongo es que no es una cuestión de tiempo, o sea, ya pueden pasar 200.000 millones de años que si no ocurre un cataclismo ambiental, no vamos a poder, no vamos a, hay que cambiar de baraja, ¿vale? No valen las mismas cartas, no, hay que cambiar de baraja, se deja jugar al músico y vamos al póker, ¿vale? Hola, hola, a ver, yo quería plantear una pregunta, porque hablábamos de que mayor complejidad biológica, estructural y demás, es lo que nos da esa diferenciación como seres diferentes privilegiados con capacidad de hacer actos libres y todo lo que estamos hablando. Entonces, yo, la prueba es muy directa a la pregunta, es verdad que somos los seres más complejos, no sé hasta qué punto la complejidad nuestra es tan, tan, tan superior a la de otros homínidos. Lo desconozco, pero no creo que sea tan demasiada. Entonces, la pregunta es, imaginaos que nosotros, justamente por nuestros actos de libertad, acabamos extinguiéndonos, que al ritmo que vamos es muy posible que acabamos extinguiéndonos los primeros, de los, no sé si los primeros, pero en breve, entonces, ¿queréis que habría posibilidad de que otro homínido llegase a desarrollar las capacidades que tenemos actualmente los humanos? Homínido, dices un primate. Claro. Hay diferencias muy grandes entre la corteza cerebral de primates y nosotros. Entonces, tendría que darse ese cambio al que yo me refiero para que en algún momento surgiera esa inovolutiva. Bueno, por ejemplo, Neandertal, Neandertal era diferente a nosotros, era menos complejo y sus actos eran menos complejos. Pero a eso me refiero, ¿esa complejidad mayor se va adquiriendo con el tiempo, evolutivamente se adquiere mayor complejidad o no? Yo no creo que sea con el tiempo, es por procesos concretos. O sea, tiene que haber algo, no tengo ni idea qué es, no sé qué cambio ambiental ha habido, ni tengo ni idea por qué se han duplicado una serie de genes. Pues a lo mejor una mega infección vírica, y no lo hablo en broma. O sea, cada vez se está viendo que nuestro genoma está lleno de restos fósiles víricos. De hecho, un paper que ha salido en Nature hace dos semanas, te dice que capacidades intelectuales se están asociando a la expresión de una proteína que es vírica, es la proteína GAG, y entonces activa la expresión de otro gen. Claro, esto me da pie a un poco lo que decíamos antes con hablar de la parodontología, que con tres dientes tenemos el padre, el madre y los niños jugando. Pues ¿no te parece que hacemos exactamente lo mismo nosotros con nuestro motedo? Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia y en lo que yo discrepo con Ángel? Y precisamente es lo que he dicho al final, es cómo se evalúa eso. Porque si yo propongo esa hipótesis, y tú y tú mejor, quiero decir, nosotros lo sabemos mejor que nadie, sí, yo propongo una hipótesis, pero eso tiene que pasar por un montón de filtros hasta que es aceptado. ¿Que eso es 100% correcto? No es 100% correcto, pero al menos, pero al menos, al menos está sometido a tela de juicio. Está sometido, y no además sometido de una manera amigable, sino que te van a dar por todos lados. Lo que yo le pregunto a Ángel es, ¿de qué manera evaluáis vosotros vuestras hipótesis? Y a mí lo de a causa de razón suficiente, pues me parece una cosa un poco una entelequia. Yo creo que son diferentes metodologías. Pero ¿cómo evalúan la suya? Ya habéis mencionado que eso, los dos métodos, el deductivo y el inductivo. Quizá lo que nos falta es un tercer método, un método que nos permita justamente otra metodología para poder llegar a sacar conclusiones desde un ámbito o el otro, para aquello que no llegamos desde ningún punto. Porque yo creo que Ángel tenía razón, no llegamos a contestar la pregunta al completo ni unos ni otros. Yo creo que ahí, mira, todos queremos saber, conocer la realidad. A la pregunta que tú formulabas, yo en principio respondo negativo, porque hay una diferencia cualitativa y que la mera cantidad no explica algunas diferencias cualitativas. Este es el problema. El problema es un problema de metodología científica. Aparte del uso reducido a la palabra ciencia, para las ciencias positivas, ciencias naturales, ciencias en definitiva que estudian solo el aspecto material de la realidad. Es un problema de metodología científica. Yo afirmo que la filosofía es una ciencia que estudia la realidad por sus causas últimas, no por sus causas próximas, y la biología es una ciencia que estudia la realidad por sus causas próximas. Además, fíjate, un fenómeno, cualquier fenómeno, esto ya lo decía el viejo Aristóteles, ¿no? Cualquier fenómeno se explica por cuatro causas. La causa final, ¿para qué? Los biólogos, a mí lo que más me sorprendió cuando hice el curso de biología, es a mis profesores que para explicar la biología siempre decían, esto sirve, la membrana celular sirve para… Y digo, usted no puede decir eso. La causa final queda fuera de su método, usted no puede manejar la causa final. Sin embargo, no se puede entender un vivo sino en términos de causa final. La causa final no la contempla la ciencia positiva. La causa formal, ¿qué es? Tampoco la contempla la ciencia positiva. La causa material, sí. La causa eficiente, sí. De hecho, si yo le pregunto, yo lo hago con mis chavales en clase, ¿qué es la vida? El que me responde a esta pregunta tiene sobresaliente en clase. No, y entonces empiezan a describirme la vida. No, no, que no le pido que me describa cómo se verifica la vida, sino qué es vivir, qué diferencia una piedra de un ser vivo. Es decir, estoy preguntando por la causa formal. Y esa causa formal es metabiológica, es metacientífica. Y si pregunto, ¿cuál es la finalidad de la vida sobre la Tierra? Pues es una pregunta metacientífica. Es una pregunta propiamente filosófica. Cuando yo, el propio Monod, el gran Monod, ¿no?, en su ensayo que muchos de vosotros habéis leído, El azar y la necesidad, se encuentra con este pedazo de problema. Dice, yo no puedo explicar los seres vivos sino en clave de proyecto. Pero proyecto significa inteligencia. Y eso, por el postulado de objetividad de la ciencia, es que no puedo considerarlo. Luego hay aquí el gran problema de la biología. Claro, es que es un problema metabiológico. Es que la pregunta, ¿qué es la vida?, no es una pregunta biológica. Y, por lo tanto, el método que yo sigo para responder a esa pregunta es distinto del método biológico. Por eso, confundir esto, que es muy frecuente, por otra parte, porque también forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociología. En el fondo, en el fondo, en el fondo, después del desarrollo espectacular de las ciencias del siglo XVI, a partir del siglo XVI con el método de Galileo, pues hemos conocido el siglo XIX, el gran siglo de la química, los siglos de la física, el siglo XX, el siglo de la biología, el siglo XXI será el siglo de la neurología. Pensamos en el fondo, 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 pensamos que la ciencia todo lo explica hoy. Y si no lo explica hoy, lo explicará mañana. Y que la filosofía es el nombre de nuestra ignorancia científica. Y no, la ciencia, por imperativo metodológico, nunca podrá responder ciertas preguntas, como la pregunta que es la vida. Defíname la vida. No le pido que me la describa, sino que me la defina. ¿Qué es? Que responda a la pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo se verifica? ¿Y cómo compruebas que esa definición es correcta? Pues con las únicas armas que tienes para el pensamiento racional, dejando que la razón se guíe por la evidencia. Luego vuelves a la evidencia. ¿Eh? Vuelves a la evidencia. Claro, vuelvo a la evidencia. Parto de un conocimiento verdadero a un razonamiento lógico, lógicamente válido. La lógica no habla sobre la verdad o la falsedad de los enunciados. La lógica solo habla sobre la validez o la invalidez de los procedimientos. Luego, si no hay evidencia. Si hay una evidencia. Si no hay evidencia. Ah, si no hay evidencia. Pero ¿qué tipo? La evidencia no es solo una evidencia cuantificable, Javier. Dime una evidencia que no sea cuantificable. Mi madre me ama. Es cuantificable. No. Sí. ¿Se puede? Sí. Bueno. Mi madre me ama. Eso es una evidencia no cuantificable. Yo observo hechos que me permiten inferir una relación de benevolencia, una relación de, eso, de benevolencia de una persona hacia mí. Se puede… Y a esos hechos le llamo amor. Bien. Esos hechos se puede saber si ocurren o si no ocurren. Si ocurren muchas veces o pocas veces. Luego es cuantificable. Hombre. Hombre. Era un comentario sobre la marcha. Digo que cuantificas la frecuencia del hecho, no la causa formal del hecho. Pero entonces, ¿cómo sabes que te ama? Hombre, porque tengo otra suerte de videos. Y los hechos son expresión de, no son, no constituyen en sí el amor. Esa es una expresión que a ti te permite inferir que existe. Es que hay distintos tipos de certezas, Javier. Pero bueno. Javier, ¿no? Estoy intentando llevar… No, no, sí. O sea, es evidente que uno le siente, siente que su madre te ama. Pero si le empiezas a buscar, a darle vueltas, ¿por qué sabes que mi madre me ama? ¿Por qué sé yo que amo a mis hijos? Porque tendré que tener una actitud hacia ellos con unos hechos que muestren ese amor. Porque yo te puedo decir, Ángel, te amo mogollón. Si no muestro, si no muestro eso, a lo mejor estoy mintiendo. Claro, porque no hay una relación de amor. Muy bien, pues ya está. Pues entonces, donde voy es que un poco mi crítica no es hacia la filosofía, ni muchísimo menos. Mi crítica es hacia justo el método. En el método científico se nos evalúa. Y yo sigo sin tener una respuesta a cómo evalúa. Si él me dice, la piedra no es vida, ¿por qué? O ¿qué es la vida? Me dice, esto es la vida. Y me da una definición. Y mi pregunta es, ¿cómo evalúo que esa definición es correcta? Esa es la única pregunta. Ya, pero es que el método de evaluación es distinto. No, no, yo no espero que sea igual. Digo que me des un método de evaluación. Es que yo, vamos, entramos en bucle. No, yo te digo mi método de evaluación. ¿Cuál es tu método de evaluación? Pues dar una definición donde quepan todos los individuos. ¿Qué es lo que diferencia un ser inerte de un ser vivo? Pues yo te lo digo muy fácil. Todos están sometidos a movimiento. El universo entero está sometido a movimiento. Unos son movidos por fuerzas externas y en otros el movimiento surge de ese ser. Y no me refiero a movimiento local. Me refiero a todo el movimiento que parte del vivo y revierte sobre él, haciéndole permanecer en la existencia. Es decir, todas las operaciones necesarias para que se den la vida. Las piedras son movidas. Los vivos se mueven a sí mismos. Definición de vida. Vita in motu. Automoción. Los únicos seres del universo que se mueven a sí mismos son los vivos. Bueno, pero ahí hasta tendrías un dilema. ¿Podrías tener un dilema con las personas que están en estado vegetativo permanente? No, ¿por qué? No. ¿Cómo entra la definición? Se mueve. Automoción. Quiero decir, esto es movido por fuerzas externas. ¿La respiración? Bueno, pero hay personas en estado vegetativo permanente que están enganchando. Pero es que no existe la quietud absoluta. Quiero decir, ahora mismo... ¿Existe el cuarto? No, señor. Bueno, no. Los átomos de este micrófono están vibrando. Pero donde voy es que no... O sea, el ejemplo me parece bueno para decir que el método, entiendo yo, el método de la filosofía, entonces es buscar en la definición que englobe todo lo que quieres definir. Claro, el método de la filosofía... Y si encuentras una excepción, entonces el método te... El método de la filosofía... Te defina a ti mismo. Ese sería el método. Entiendo lo que dice Sarai. O sea, creo que Sarai me está diciendo, mira, nosotros evaluamos, o el método filosófico evalúa la bondad, la bondad... No, que no sé si es verdad o no, pero el método filosófico evalúa la bondad de sus teorías siempre y cuando no aparezca una excepción a ese postulado. En el momento que aparece una excepción a ese postulado ya no es válido. ¿Es así o no? Eso es lo que hacéis en filosofía. No lo sé. Es que, ¿sabéis lo que me parece? También, claro. Yo os digo, como está preguntando, que si no se pierde y no podemos perderlo. No, podemos perderlo. Yo digo que eso es el falsacionismo hipóper, que eso también pasa en ciencia. O sea, no es... Claro, pues ya está. Claro, pero es que eso no constituye el método, es una herramienta del método. Quiero decir que el falsacionismo no es el método, es una herramienta del método. El método racional no es empírico. Quiero decir, en principio razón suficiente que comentaba Ángel, por sintetizarlo mucho, tú tienes que contrastar si la teoría, la hipótesis, la fórmula que estás haciendo responde a las exigencias del fenómeno que estás observando. Sí. No si lo puedes cuantificar o no, que eso es lo que tiene que hacer el científico en su área. Es decir, si no, la explicación que yo estoy dando da razón suficiente de que esto sea así y esta sea la causa, sí o no. O sea, tienes que tener satisfacción la explicación que das, aparte de coherencia lógica y, por lo tanto, de atender a todos los principios necesarios para que sea esa la explicación. Entonces, ahí es verdad que si hay algo que no has explicado, pues falla, ¿sí? Pero porque no lo has elaborado bien. Entonces, tendrás que exigir de nuevo tu rigor intelectual para volver a formalizar esa explicación. Vale, si es lo único que preguntaba, ¿cómo evalúa la filosofía sus postulados? Yo, mi pregunta, iba un poco dirigida hacia las realidades metamateriales o inmateriales. Y es que, si yo, por ejemplo, voy a la pizarra, pinto un número 2 y me voy, y viene cualquiera de vosotros y lo mira, va a saber que eso es un número 2 y para ello va a significar algo. Pero, ¿dónde reside realmente esa realidad metamaterial? O sea, ¿la realidad metamaterial puede salir fuera del ser humano? Porque entonces me refiero, porque si no, el principio de razón suficiente puede ser principio si no hay ser humano. No entiendo, no entiendo. La realidad del concepto, ¿no? De un número. O sea, el número 2 en sí mismo materialmente, en una pizarra, un número 2 no es nada más que una tinta que se ha secado y está. Claro, evidente. Entonces, él, con ese número, en sí mismo no tiene una realidad metamaterial. Eso es un signo a partir del cual referimos una realidad. Pero es signo para quien lo conoce. Sí, es un signo. Si no, simplemente es materia. Claro, es un signo convencional. Entonces, ¿la realidad metamaterial, la realidad metamaterial, o es como se diga, o inmaterial, puede trascender al propio ser humano? Sí, claro. ¿Cómo? Porque el ser humano no es... ¿En qué sentido? ¿Cómo que puede trascender? Algo puede tener una realidad metamaterial si no es para el hombre en sí mismo. ¿Algo puede tener una realidad metamaterial? Claro, es el ejemplo que he puesto. El número 2 para mí tiene un significado. Tiene una realidad que no es material. Si yo pinto el número 2, tiene una realidad que no es material. Porque tiene un significado para mí. Pero no lo tiene en sí mismo. No. Claro, es lo que pregunto. Eso. El número 2 pintado en la pizarra no lo tiene en sí mismo. O sea, lo que es la grafía del número es distinto del concepto 2. Claro. Pero ese número tiene sentido porque en mí tiene sentido, no porque en sí mismo la grafía tenga sentido. La grafía no, pero lo que refiere esa grafía sí tiene sentido. Que hay dos patos en un estanque y no hay tres. Pero entonces, ¿dónde reside la realidad? ¿En la realidad? Era mi pregunta, nada más. Es que el número, ¿qué es? El número no es nada. Hombre, claro que es. El número es mirar la realidad y abstraer de la realidad la cantidad. O sea, la realidad es una. Pero entonces, ¿en quién reside el significado no es en el número, sino en mi capacidad de asociar algo material a un significado abstracto? Claro, esa es la capacidad que tiene el lenguaje humano. Pero entonces, la pregunta es, ¿no reside en él, sino en mí? Pero la realidad que tú nombras sí está fuera de ti. A ver, me explico. No sé si te entiendo. La realidad es una, ¿verdad? Una unidad. Yo conozco la... El número es una abstracción, o sea, el número es fruta de una abstracción, pero yo abstraigo de la realidad aquello que la realidad tiene de cantidad. La matemática no considera la cualidad, considera solo la cantidad, ¿vale? Pero la cantidad es real, sí. Y está ahí con independencia de los números que yo utilice para nombrarla. Creo, ¿no? Sí, la cantidad sí, pero materialmente no es nada. ¿El número? ¿Materialmente son moléculas que están ahí? Claro, el número sí, pero lo que significa no. No, a ver, Ángel, más fácil. O sea, el número no son moléculas. Claro, las moléculas son moléculas. El número es la expresión de un sujeto que ha hecho una abstracción y tal. O sea, es que no puedes fraccionar las moléculas del número y estar transfiriendo a las moléculas como número, porque entonces hay algo que no va. Claro, o sea, la realidad del número es que es fruto de un acto inteligente de un sujeto que lo expresa de una determinada manera. O sea, es todo, no es solo… Claro, entonces no puedes tener una realidad del número en sí mismo. Es que la realidad del número es ser la expresión de un concepto abstracto que ha elaborado una persona. Es todo eso. Claro. En ese caso, porque la naturaleza del número es esa. Sí, pero la pregunta es que igual no lo he pensado. Si la abstracción tiene que ir asociado al ente que abstrae, ¿no? A ver, sigue. ¿Cómo es posible que preceda la abstracción como principio de razón suficiente al ser humano? O sea, es que no es un preceder o un anteceder. O sea, fíjate qué interesante. El hombre es capaz de crear un lenguaje que crea un lenguaje, que es la matemática, para expresar aquello que quiere comprender que es la realidad. Entonces, el grafismo de la matemática no es en sí la matemática, sino es el medio por el cual expresamos el conocimiento válido de la realidad, que es lo que utilizan actualmente los y lo que se utiliza en la base de la ciencia. Pero es algo inventado, pero no es el grafismo. Entonces, simplemente es un medio creado por el hombre para intentar entender eso que está más allá, que es la realidad. Simplemente, o sea, digo que yo no le veo más complicación. Entonces, separar el grafismo del concepto, pues el grafismo, claro, es el grafismo, es la pizarra, es el número, es la raíz cuadrada, que en sí no es nada. No, pero yo creo que Diego no se refiere al grafismo. Creo que, corrígeme, te refieres a la inmaterialidad de ese significado. O sea, el significado está porque hay un hombre que lo interpreta. Si Ángel está diciendo que hay un momento durante el desarrollo evolutivo que se le imbuye de humanidad a ese conjunto de células y a partir de entonces se es capaz de ser humano en términos de acto libre y operaciones psíquicas superiores, él lo que dice es que si no hay hombre no existe esa metamateria. Ah, que si no hay hombre no hay conceptos. Eso es. Luego, el concepto no tiene un valor por sí mismo. Los virus cuando están fuera de una célula son un filete, son proteínas y ácidos nucleicos. Los virus cuando están fuera de la célula son un filete, ¿vale? Proteínas, ácidos nucleicos y alguno lleva algún lípido y ya está. Entonces, ¿son vivos o no son vivos? No me entero, no me entero. Perdón. Repito, hemos vuelto a los virus. Hemos vuelto a los vivos, venga. Sí, me ha parecido entender que vosotros los consideráis vivos, ¿vale? Es una controversia que siempre está abierta en la actualidad, que yo sepa se les considera que no son vivos, pero bueno, en cualquier caso es una controversia que siempre tiene ahí por donde discutir, ¿no? Entonces, si yo me fijo en lo que es un virus, pues si yo cojo un virus que esté ahora mismo sobre esta mesa, son proteínas, son ácidos nucleicos, alguno a lo mejor tiene algún lípido. Para mí eso es un filete, que son proteínas, son ácidos nucleicos y alguno tiene algún lípido. Bueno, entonces, el filete yo tengo claro que no es vivo. ¿El virus cuando está en la mesa es un ser vivo? Yo no sé si los virus son seres vivos. Todo parece indicar, la gente dice que no actualmente, ¿no? Pues no es un ser vivo. ¿Y qué problema hay? Si es que no veo el problema, Olga. El problema es que realmente el virus no es un filete, porque cuando yo tomo el filete no me pasa lo mismo que si me cojo el virus de la gripe. Pues evidente, y eso que encuentras en el filete y en el virus también lo encuentras en mí. Yo no soy ni un virus ni un filete. Entonces, la pregunta es si el virus y el filete tienen la misma composición, pero no son los mismos lo que me produce cuando yo lo tomo, ¿qué diferencia hay entre ellos? Ah, justo eso. La complejidad, la organización, la estructura. La causa formal. La complejidad, el ácido nucleico es lo mismo en el virus que en el filete. Olga, tú pregúntate, ¿en virtud de qué la materia está organizada en un determinado organismo de una determinada manera? Y en todos los individuos de esa especie, de esa determinada manera. ¿En virtud de qué? No lo sé, ¿en virtud de qué? Pues esa es la pregunta. ¿Del genoma? No, eso es la causa material próxima. ¿Y en virtud de qué te puedo preguntar? Yo, el genoma está en una especie organizado de esa manera y no de otra. Así puedo ir hasta la célula privigenia. No, entonces voy hasta la causa formal. Es que esa pregunta llega un momento en que la biología no me va a poder responder. Pues respóndamela tú. ¿Y la causa de la causa formal? Dices, no, es que ese es el inicio, macho. Eso es jugar con un comodín. No, no, la causa que a mí me explica una determinada organización de la materia en un vivo concreto es la causa formal. Bien, bien. ¿Y la causa formal qué es? ¿Y la causa de la causa formal? Ha llegado a ser, sería la causa eficiente por la cual es individual. Bien, bien, y así puede encontrarse hasta el infinito. Ah, hasta el infinito, ¿no? Me refiero a que… Hasta una primera causa del universo. Bueno, yo creo que al final es, ¿cuál es la causa? Tú crees que es una, yo creo que hay una causa material. No, yo creo que hay cuatro causas, insisto. Me parece que es muy legítimo el pensamiento. Una causa final, es decir, ¿para qué existen los seres vivos? ¿Para qué? Para nada. ¿Para nada? ¿Por qué tiene que haber una causa? Claro, mis alumnos dicen, ¿y para qué se puede perder tanta energía con la mitocondria? O, ¿para qué existe tanto ADN que realmente no codifica? ¿Pero para qué? Pues probablemente para nada. Pero funciona. O sea, funcionamos así. Pero no es una pregunta legítima preguntarse… Sí, sí, no, es súper legítimo. ¿Por la finalidad de la vida? Legítimo es absolutamente legítimo. ¿Y por qué tiene que haber una finalidad? Absolutamente legítimo. Pero es una pregunta, es una pregunta además que el hombre se formula. Claro, y una respuesta mía, que es de Javier Sierra, es que no hay finalidad. Vale, pues ya está. No, hablo en serio, o sea, no estoy hablando en broma. No, no, sí, por supuesto, dices, no hay finalidad. ¿No hay finalidad? Vale. Que es completamente discutible, que por supuestísimo, pero esa es mi interpretación de la vida. Lo que pasa es que cuando yo observo la vida… Y además tengo tres hijos, por favor, que nadie me despida de aquí. Vale. O sea, pero esa afirmación que haces, Javier, es una afirmación filosófica, no es una afirmación biológica. Completamente. Vale, entonces habrá que intentar verificar… Pero por eso digo que es mía, por eso no digo que es una teoría, ni que es un postulado, ni que es una definición. Claro, pero digo que no… No, es que la filosofía no opina. La filosofía dice que algo es así. La filosofía se pregunta, ¿hay una finalidad en la biosfera? Bien, y busca respuestas. Y propone respuestas. Y propone respuestas. Claro, varias respuestas. Muy bien, pero… Contrapuestas, muchas gracias. Pero con un, digamos, con el mismo, evidentemente, el mismo nivel intelectual y con los mismos objetivos que cualquier otra ciencia. Es decir, explicar la realidad. Yo, con esta respuesta que doy, no intento explicar la realidad. Bueno, miento, intento sí, intento explicar la realidad. Javier Sierra intenta explicar la realidad. No intento explicar, no intento decir, oye, no es para nada. Yo creo que no es para nada, pero no tengo ninguna prueba fehaciente que me pueda decir que tengo razón o no. Lo que pasa es que, ¿qué tipo de prueba buscas tú para la afirmación de que la vida no tiene sentido? No tiene finalidad. Me gustaría encontrar una prueba. Pero realmente es que ya, fíjate, ni siquiera me planteo eso ya. O sea, no, no, hablo en serio. Creo que son preguntas completamente legítimas, pero quizás debido a la incapacidad de encontrar esa respuesta, pues entonces ya no me la planteo. Llámalo comodidad. Bien. O sea, pero lo que está claro es que la respuesta es más o menos verdadera si eres, cuando la verificas en la realidad, concuerda más o menos con lo que hay en la realidad. Perfecto. Creo que sí, vamos. Sí. Entonces, ambas hipótesis entiendo que partan de una observación de la realidad, que luego hay que verificar. Sí. Y eso, qué consecuencias prácticas tiene también eso, ¿no? Entiendo. Sí, vamos. Sí, o sea, hay que verificarlo. Entonces, ¿cómo...? Yo digo que en la vida, que no hay finalidad. ¿Cómo demuestro eso? No lo puedo demostrar. Pero, por ejemplo, cuando ves un ser vivo, ves que hay finalidad. Es decir, que se mueve por una finalidad. Supervivencia. Pero es una finalidad, ¿no? Hombre, no tiende a sobrevivir. Esa es la finalidad del ser vivo, ¿no? De hecho, cuando estudiamos biología, estudiamos dos finalidades fundamentalmente de los vivos, ¿no? La supervivencia del propio individuo y de la especie. Sí, pero esa es otra pregunta que hago. ¿Por qué? ¿Qué hace en mí que quiera sobrevivir? Esa es una pregunta que me hago, o sea, y sin bromas también. Sí, pero lo que sí podemos afirmar de manera contundente, ¿no? Lo que podemos afirmar de manera contundente es que cuando observamos la realidad, vemos que hay unos determinados seres que se mueven por una finalidad. Entonces, evidentemente es algo que hay que tener en cuenta a la hora de preguntarnos si esto tiene una finalidad o no lo tiene. Si hay seres que tienen una finalidad, si tú afirmas que no hay una finalidad detrás de nada, hay una cierta incoherencia, ¿no? Porque afirmar que no existe una finalidad cuando hay seres que sí la tienen, ¿no? Bueno, no sé si desde la psicología. Solo es que tú dices, que ahora se me ha olvidado con tanto estrés con el micro. La pregunta era, ¿qué hace en mí preguntarme que hay una finalidad? Bueno, a lo mejor, ¿no? No, la pregunta era, ¿qué hace en mí que quiera sobrevivir? Pues es que a lo mejor eso tiene que ver con esos cambios cualitativos evolutivos que no se observan de otra… Y que están hablando de una realidad más allá de la realidad conocida o material, ¿qué dices tú? O no. O no, pero el caso es que cuando tú buscas… O sea, hay un hecho. O sea, el hecho real es que yo quiero sobrevivir. Entonces, yo con esa capacidad de abstracción digo, ¿por qué quiero sobrevivir? O sea, ¿por qué no cojo y me muero? Entonces, mi contestación a eso sería, no sé por qué, pero lo que está claro es que tengo un sistema complejo, tengo un sistema suficientemente complejo que me está haciendo hacer eso. ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? ¿Con qué objeto sobrevivimos si no nos moremos? No tengo ni idea. Pero no eres tú el que quiere sobrevivir, Javier. ¿Perdón? No eres tú el que quiere sobrevivir. Sí, soy yo. Pero no soy un sistema. O yo mis genes… Sí, no, pero yo… Blade Runner, al final. O sea, que no quiero llegar a… Pero, no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? No, pero en serio, ¿cuál es la diferencia? Hablo del primero, no he visto el segundo. En el primero, la replicante, digamos que se desenchufa y desaparece. Eso es morirse. Y es una replicante. Claro, yo creo que esta pregunta que tú te haces se está llevando justamente a lo que estábamos comentando antes. Estás pasando de la parte biológica a la parte metabológica que te decía Ángel. Y el que tú te preguntes por eso, eso ya es la evidencia de que hay en ti una parte que no es biológica. Y te hace hacer unas preguntas que con los métodos biológicos nunca vas a ser capaz de responder. Y la finalidad en la naturaleza existe, vamos, desde empezando por los virus, que tanto hemos mencionado. Los virus para mí no son seres vivos. Tienen capacidad replicativa utilizando la maquinaria de seres vivos. Eso es distinto. ¿Y por qué existe? ¿Cuál es su finalidad? Pues posiblemente permitir la variabilidad genética desde el resto de nicodos biológicos al resto de seres vivos. Pero eso no es una finalidad. O sea, no están ahí para. Eso es una consecuencia. Ha pasado eso, pero no es una finalidad. ¿Están para eso? Pues puede ser, sino porque ellos por sí mismos no tienen capacidad de dividirse como tienen el resto de seres vivos. Entonces, quizás su finalidad sea como una herramienta que permite variabilidad genética para implementar y como que no, para implementar la complejidad de los restos de seres vivos. Eso son cosas que han pasado. Que es lo que te permite una evolución. No, cosas que siguen pasando. Ha pasado no para, o sea, el virus no está para que yo tenga más complejidad genética. Lo que ha pasado es que estando el virus yo tengo más complejidad genética. Bueno, eso es mi argumento. Eso es debatible, pero igual que te digo eso, o sea, porque la finalidad de las bacterias, si no hubiera bacterias, nosotros no estábamos aquí. Pues ya está. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es que no hay finalidad. Pero, o sí, o sí, ha habido la finalidad que de hecho, el espacio... ¿Cuál es la finalidad? Si tú lo miras en el tiempo, que lo lógicamente, nosotros hemos aparecido antes de ayer en comparación con la cantidad de millones de años que llevan existiendo los microorganismos. ¿Por qué eso ha sido así? Porque a lo mejor hay una finalidad en que hay que ir adaptando el hábitat del medio natural para que haya podido aparecer nuevas especies hasta que ha aparecido el hombre. Esa es mi opinión. Es que mi opinión es que la evolución no es finalista. Esa es mi opinión. Discutible. Es una opinión, pero simplemente es una afirmación filosófica, no es una afirmación científica. Pero es que lo mío es una opinión, nada más. Es que el tema de la finalidad es que a veces cumplimos también finalidad con intencionalidad. Y que, obviamente, nunca vamos a tener todas las cartas para conocer la finalidad. No sé, no te sabría quizás definir bien la diferencia entre intencionalidad y finalidad. Y es verdad que muchas cosas, puesto que ha sucedido así, podemos ver una lógica final o atribuirla, que a veces no lo sabemos. O sea, vale, pero bien. Yo iba a otra vez a lo de la... Es que me había quedado con tu pregunta. Le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Pero es que tu pregunta ya pone todos los términos en el juego. Dice, ¿qué es lo que hace que yo quiera sobrevivir? Dice, ¿qué es lo que hace que yo sobreviva? No. O sea, ¿qué es lo que hace que yo quiera sobrevivir? ¿Qué hace que yo quiera sobrevivir? Sí, o sea, ahí estás poniendo en juego muchos más elementos de los que entra en una explicación científica. O sea, una causa, un acto volitivo tuyo, que va más allá de la mera supervivencia biológica. Entonces, poner en juego todos esos elementos implica una complejidad que ha salido, que va más allá de un método de verificación estricto. Pero bueno. Habrá que encontrar la manera de verificar eso. Vale, yo quería preguntar hasta qué punto lo de si me suicido o no me suicido es volitivo, porque vamos a volver al Prozac. La gente que tiene un problema, una enfermedad, y que no tiene serotonina, es decir, que no tiene una molécula neurotransmisora, lo único que puede pensar es en suicidarse. Y sin embargo tú le das Prozac, eliminas de ahí esa serotonina en exceso y ya no quiere suicidarse. Uy, 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 lo que ha dicho. Entonces. Sarai, Sarai, que te revuelves un docente. Y no funciona, ¿eh? Ahí la psicología lo que confirma en los casos que aparecen es que el Prozac solo no cura, por así decir. El Prozac solo no hace que la persona, existen personas que se suicidan que están medicadas. Otra cosa es que a corto plazo, o sea, que sí que veamos un efecto positivo del Prozac de ayer, para hoy o para dentro de una semana. Pero si tú continúas en la línea del tiempo de esa persona, no tiene efecto. No. Con lo cual, biológicamente no estás solucionando. Pero no estoy de acuerdo. No, quiero decir, perdona, perdona, perdona. No, perdona un segundito. Sí. Pero ¿y por qué? A ver, no es solo volitivo. A ver, tú eliminas la causa física inmediata de una tendencia. Que es asumida por la persona volitivamente, pero claro, tú le quitas ese deseo, ya no lo asume o sí. Que es lo que, es decir, es un punto, es uno más de los elementos que intervienen. Claro, o sea, de entrada le has quitado el, sí, pero como tantas otras factores. No, y de hecho, no todas las personas funcionan, solo funcionan. Y además, ¿por qué esa persona tiene ese déficit biológico? Si lo podemos generar ese déficit biológico a base de conductas que dejamos de hacer. O sea, porque la pregunta siempre es, parece que en depresión lo que hay es un déficit menserotomina. Del recaptador de serotonina. A lo mejor esa persona lo que dejó es de hacer determinados actos y empezó a tener déficit de... O al revés, o si les... No se sabe, claro. O lo que muchas veces pasa es, cambiando los actos, vuelves a tener serotonina. No, no, hablo en serio. O sea, cambiando tu comportamiento. Es que lo que hace la terapia psicológica, lo que hace la terapia conductual, es no solo la conducta como una... A ver, hablando desde mi lado, vale, que aquí... No quiero dar lecciones de nada, pero lo que sí que se ha visto es cuando la gente entra en terapias conductuales exclusivamente, dicen, ah, es que es la conducta. Oiga, mire, es evidente la conducta, pero la conducta, al cambiar la conducta, cambio la fisiología. Y al cambiar la fisiología, cambio mi tendencia a suicidarme. Y la conducta puede modificarse en base a lo que yo creo que es la vida, ¿para qué? Yo puedo pensar... No, yo estaba diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no me quiero suicidar? ¿Para qué? Y resulta que el hecho de que yo piense que la vida tiene un sentido o no lo tiene, puede hacer que yo me levante o haga X comportamiento o no haga ese otro. Y eso afecta a mi cerebro. No, no, el punto intermedio sería, yo pienso para qué, o sea, para qué. Cambio mi versión de para qué, tengo más serotonina, con lo cual cambio mi comportamiento. No, a ver. ¿Cómo? Es la regabota lo mismo. O sea, es que es el eterno bucle. Sí, es el eterno. O sea, evidentemente, claro, al final, ¿qué es lo que no podemos hacer? Es separar. Es decir, miren, el hombre es materia y es algo que va más allá de la materia. Entonces, no nos compliquemos más la existencia. Es decir, un para qué puede modificar la biología y la biología modificada a lo mejor me hace repensar mi para qué. Pero, pero, es decir, no podemos mezclar lo material con lo inmaterial. Es decir, más aún. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hombre, ¿cuál es la diferencia? Pues claro que hay una diferencia. Vuelvo a la conversación. A lo mejor llamamos inmaterial porque no somos capaces de entender bien la materia. A lo mejor lo inmaterial es material. Sí, sí, pero hay una... Entonces no es inmaterial. Claro, exacto. A lo mejor no hay nada inmaterial. Es posible. Ya está. No, no, no. Claro, pero fíjate que al final la pregunta a la que llegamos todo el tiempo al final es a un cuestionamiento filosófico, a un cuestionamiento de sentido. Y lo que palpamos habitualmente, y ahí tenemos una evidencia que podría ser universal, es que la presión de la biología no es suficiente. Ni siquiera en un campo de concentración. O sea, la presión que nos puede ejercer el hombre, descubrimos en todo hombre una sed inagotable que va más allá. Que puedo explicar y que digo, ah, pues es que es para que la especie sobreviva, para que se... Sí, pero esa sed está ahí. Entonces, al final lo que estamos todo el tiempo diciendo es, hay que diferenciar entre causas próximas y causas últimas. La causa última no la tenemos resuelta. Mucho menos el cómo de la causa última. Pero no porque no lo tengamos resuelto, debemos concluir no hay causa última, simplemente es ignorancia de causas próximas. Para mí ahí está la falacia. ¿Entendemos ahí? Yo creo que no es una falacia, pero estoy completamente de acuerdo en eso. O sea, en que no conocemos la causa última. Ya está. No es una falacia atribuirla a causas próximas. Creo que no, pero estoy completamente de acuerdo... En el momento que dices, estoy de acuerdo en que no conocemos la causa última, estás diciendo que hay una causa última aunque no la conozca. ¿Entiendes la cuestión? Es cuestión terminológica, yo creo. No, 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 no solo terminológica. No solo terminológica porque al final el sentido, las causas últimas están, aunque las desconozca. De hecho, fíjate que falacia sería decir, porque lo desconozco puedo decir que no está. Eso sí sería una gran falacia. De hecho, lo vemos en la ciencia, todo el tiempo estamos redescubriendo cosas. Y al revés, porque lo desconozco puedo decir que está, que es otra falacia, ¿no? No, 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 no. Porque aquí el hecho de que esté no es el desconocimiento, es que está. O sea, hay una evidencia de que hay una causa última y que en todos... No veo la evidencia por ningún lado. O sea, quiero decir, me refiero, hay una... Perdón, perdón, perdón. Hay una evidencia de una causa última, pero esa causa última no tiene por qué ser algo inmaterial, espiritual o como lo quieras llamar. Puede ser, puede ser. O puede ser, o puede no ser. O puede no ser, pero hay una causa última. Entonces, la distinción entre... Porque el problema es creer que todo el medio de la cuestión está en el proceso. Y nosotros, la ciencia al final, lo que intenta averiguar es el proceso de aquí y ahora, de lo que tenemos. Absolutamente. Es decir, pero hay un antes y hay... O sea, hay una causa primera y hay una causa última. Y hay un... Es decir, todo nos lleva a pensar, es decir, que cuando él hablaba de las cuatro causas, que creo que a lo mejor es el punto que nos falta de conexión, es decir, es que hay un sentido, es decir, y hay un por qué. Esto no es... Claro, tú puedes decir, bueno, pues esto es fruto de un azar. O sea, se me queda cojo. Y al final todos vemos que se nos queda cojo. O sea, es decir... Todo se queda cojo. Bueno, pues... El azar se queda cojo, pero la causa final se queda coja. No, se queda desconocida que no coja, pero se queda cierta. Algo más tiene que haber. Eso es evidente. No, a mí me parece evidente. Pero es que lo uno no lo quita. O sea, yo me puedo preguntar un montón de cosas sin que exista una causa final que esté determinando mi existencia. Bueno, pues ahí es donde yo diría que eso es una cuestión de libertad. Es que creo que en ese punto es en el que tú dices, yo me lo puedo preguntar, aunque eso no por eso vaya a existir. O también puedes plantearte la posibilidad, tú como yo, como todos, plantear la posibilidad de que ya por qué me lo pregunto, qué hay en mí que hace que me lo pregunte, que puede estar señalándome de otra cosa que no es mi materia. No hay nada que me señale. Un sistema tremendamente complejo de conexiones neuronales. Eso es lo que me otorga la capacidad de trascender. Pero esa es una opción, me refiero. Y es la que quieres escoger. Pero eso quiere decir que existen otras opciones. Y luego uno podría plantearse, ¿y cuál es la opción más adaptativa? Incluso, aunque fuera un término lógico. Perfecto, sí, sí, sí. Y luego ya, solo por decir lo último, pienso que si lo que nos estamos preguntando es esta realidad espiritual o esta meta más allá, al final es que es cuestión de experiencia. Cuando se dice que es cuestión de experiencia... Yo creo que es cuestión de fe, no de experiencia. La fe, que se supone que es... O sea, la fe, tú la puedes buscar y no la vas a encontrar. La fe es una opción. No sé, es una... Es experiencia. Bueno, los católicos dicen que es un don. Por eso la experiencia no se la pueden refutar a uno. Bueno, yo no sé en qué nivel estoy ya. Esto no es psicología ni... Esto ya es. ¿Esto es ser del Madrid o ser del Atleti, macho? Pero al final, cuando uno en la ciencia... Perdón, una matización. Con la ciencia intenta buscar respuestas. En el fondo, si es que estamos... Aquí lo que se ha planteado es la cuestión ontológica, es decir, ¿el ser qué es? Y efectivamente, entonces, Javier responde, la causa última que explica el universo, todo cuanto existe, es la materia. Yo respondo, ¿y si es posible que la causa última que explica el universo no sea la materia, sino que sea una mente? Por ejemplo. Desde luego. Y entonces, ante eso, ¿cómo respondo? Yo, con mi ciencia, me tiendo a pensar que es una materia, porque en mi ciencia solo cabe la materia. Pero con la evidencia de mi razón, veo que el cosmos está ordenado. Y yo entro a una clase y veo una pizarra después de clase de genética, y lo que no pienso es que el viento ha entrado por la ventana, ha movido el polvo del cajetín de la tiza y lo ha pegado allí, escribiendo un problema que tiene sentido. ¿Y el origen de esa...? Entonces, yo digo, ¿esto lo ha hecho un ser inteligente? ¿Por qué los seres de la naturaleza son inteligibles? ¿Cuál es el principio de inteligibilidad de un ser natural? Porque de un ser artificial es evidente que el principio de inteligibilidad de este teléfono es la mente humana. Pero, ¿cuál es el principio de inteligibilidad de un pajarillo? ¿Qué es inteligible? Y ahí la respuesta es o el azar o una mente. No hay más respuesta. Pues ya está. Y la respuesta no es científica, insisto. Es filosófica. En cualquier caso, ¿pertenece al ámbito epistémico de la filosofía? Bueno, creo que no. Creo. Creo no. No. Esto no es cuestión de creencia. No, sí. No es cuestión de creencia. Esto es cuestión de la humildad de la ciencia frente a veces la prepotencia de las otras ciencias. No, no, no. Y nos estamos calentando. Venga. Bueno, bueno, una cosa antes de nada. Dicho lo cual, yo creo que tanto Ángel como Javier sí que valéis. Así que adelante. Seguir adelante.